Incluyendo a METEPEC, Estado de México. Allí no nos deja mentir nadie porque son tumultos, 20 mil, 30 mil gente, son muchísima gente. Gracias a ustedes. Les vamos a pedir tomar una foto, nos vamos a tratar de tomar una foto con él. Ahí les entregamos su tarjeta y de verdad que la comida es así, es así.